Entre tanto, al centro del país, en el estado Carabobo, un joven ingeniero fue detenido la tarde del martes por la Policía Nacional Bolivariana durante las manifestaciones que se desarrollaron en esta región. Aarón Rodríguez se encontraba en la protesta y estaba a escasos metros de Luis Villamizar en el distribuidor El Trigal de Valencia, cuando uniformado se lo llevaron. Dice que el joven no tenía ni 15 minutos de haber llegado al lugar. Cuando un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana lo encaró de una manera un poco altanera, diciéndole cosas un poco obscenas, que tenía que moverse de ahí. Luis simplemente le preguntó por qué tenía que retirarse, cuál era la razón de retirarse si estaba en una protesta pacífica. A ese momento, entre 4 o 5 funcionarios lo aprensaron y lo llevaron a la fuerza. Fue detenido y fue trasladado hacia la Policía Nacional Bolivariana en la sede que está en Los Guayos. Al principio intentaron decirnos que no estaba ahí, decían que estaba en el Sevin. Luego de un tiempo supimos que fue sacado de ahí a un ambulatorio en Los Guayos para hacer un examen médico, al cual constatamos que su salud se encuentra bastante bien, pero sin embargo sabemos que fue golpeado al momento de arrestarlo. Se le rompió su camisa en el momento que lo intentaron bajar del elevado hacia la parte inferior de la autopista y ahí fue trasladado en una moto hacia la Policía Nacional Bolivariana. El ingeniero de 28 años es activista del partido Cuentas Claras, que lidera el expreso político Enzo Escarano. Hasta el momento esta organización se ha mantenido hermética, al igual que los familiares del joven Villamizar. El hecho fue condenado por la juventud del Partido Voluntad Popular, quienes este miércoles continuaron con las protestas. En esta ocasión, desde la Defensoría del Pueblo, donde decidieron quitarse los pantalones y ofrecérselos a las instituciones que dirige el presidente Nicolás Maduro. Si un gobierno no tiene miedo a atacar con grupos armados, es porque no tiene los pantalones para convocar a las elecciones. Es un gobierno que no tiene pantalones para decidir irse con las bien puestas. Es un gobierno que no tiene pantalones y como no tiene pantalones, la juventud de Voluntad Popular de Icarabobo se los va a dejar para que se los lleven al gobierno nacional. Mientras tanto, en las inmediaciones de la Universidad de Icarabobo, los accesos fueron obstaculizados por los estudiantes, quienes también reclamaban el restablecimiento del hilo constitucional en Venezuela. La protesta se prolongó hasta finales de la tarde. Una de las principales autopistas de la ciudad se mantuvo trancada por más de dos horas. Al lugar, llegaron funcionarios de la Policía Regional, así como de la Guardia Nacional. Estos ingresaron a la Facultad de Ingeniería lanzando bombas lacrimógenas y perdigones. Información de las autoridades rectorales dan cuenta que hay dos jóvenes heridos de bala y al menos 15 estudiantes heridos por perdigones y afectados por los gases. La rectora del campus, Jessy Divo, suspendió actividades académicas y administrativas y llamó a un consejo universitario de emergencia. En Carabobo, Cristian Rodríguez, TV Venezuela.